Yo voy de estadio en estadio, siempre vibrando, siempre gozando Envuelto con mi bandera, voy alentando, siempre cantando Soy hincha del Barcelona, el gran equipo torero El cuadro que yo más quiero, que a todos se haislado La Barcelona, este es mi equipo Amarillo el color, ¡Huejepa! ¿Y a dónde tú vas? ¡Allá voy! Yo voy de estadio en estadio, siempre vibrando, siempre gozando Envuelto con mi bandera, voy alentando, siempre cantando Soy hincha del Barcelona, el gran equipo torero El cuadro que yo más quiero, que a todos se haislado La Barcelona, este es mi equipo Amarillo el color, ¡Huejepa! Yo voy de estadio en estadio, siempre vibrando, siempre gozando Envuelto con mi bandera, voy alentando, siempre cantando Soy hincha del Barcelona, el gran equipo torero El cuadro que yo más quiero, que a todos se haislado La Barcelona, Barcelona Este es mi equipo Amarillo el color, ¡Huejepa! ¿Y a dónde tú vas? ¡Allá voy!